Bueno, efectivamente, después de diez meses de estabilidad de nuestra ciudad, después de diez meses en los que hemos podido disfrutar de estas esculturas, Silvia y María, dos esculturas monumentales de Jaume Plensa, que creo que han tenido un impacto cultural muy intenso en la ciudad, se han convertido en un auténtico acontecimiento cultural. Después, insisto, de este periodo de diez meses, también coincidió en parte con el periodo de confinamiento, las esculturas continúan con su periplo por la comunidad valenciana, se marchan de Elche, van a ser desmontadas a lo largo del día de hoy, se marchan a Villarreal y tenemos que expresar nuestra satisfacción y nuestro agradecimiento. Nuestra gratitud a la Fundación Hortensia Herrero por haber cedido durante diez meses dos esculturas que, como decía, han tenido un considerable impacto cultural en la ciudad, ya que han supuesto un indudable atractivo por su monumentalidad, por su belleza, por su singularidad y por esta, digamos, por esta redefinición del paisaje urbano que han supuesto la conexión de Silvia y María con Santa María, con la Torre del Homenaje, con la propia Calahorra y con el Palmeral. Ese diálogo que todos entendemos que han constituido las esculturas con el entorno monumental de la ciudad se ha convertido en un indudable atractivo cultural y también turístico que ha protagonizado la vida cultural de la ciudad durante estos meses. Por lo tanto, agradecimiento, insisto, a la Fundación Hortensia Herrero con quien hemos tenido una colaboración intensa y fructífera y que finaliza hoy con el desmontaje de unas esculturas que tengo que recordar que pesan 7.000 o 7.500 kilos, están compuestas de siete partes aproximadamente, cada una de ellas, siete módulos que estamos viendo como se están desmontando y que, en definitiva, son obras de arte de, digamos, de un rango, de un valor mundial porque las esculturas de Jaume Plensa, hay que recordar que han estado en Elche, pero son esculturas que pueblan las principales capitales de Europa y del mundo. Por lo tanto, Elche ha formado parte de ese circuito mundial del arte de Plensa. ¿Se sabe ya que pierden la sustitución?